Música Esto se llama Lero Lero Te grito papá Te eriza los nervios Te pone a trinquear Te pone a trinquear Hey Esto se llama Lero Lero Te grito papá Te eriza los nervios Te pone a trinquear Te pone a trinquear Te invito a soñar Te invito a soñar Él se levanta Y se chequea En la baluda Nadie se abueva Lero Lero Creo que aquí me voy a quedar Hasta las quince mami Yo te voy a vacilar Voy a bailar con María Cristina De Yadiré y Lola Dile que se esperen un ratito a cada hora Nunca preguntes a dónde voy De dónde vengo Si vendré mañana Si no te gusta Puedo todo bien Tú no me gustas Me gusta tu ñaña Bailando me voy a quedar Gozando me voy a quedar Quemando gin te voy a enamorar Tú no me llames Yo te voy a llamar Yo solo digo lo que siento Y luego va a servir Un beso y para ver Mateo A guardar Y representar Van a siestas tristes Yo te arruinaré Yo te arruinaré Yo te arruinaré Acércate un poquito Que te quiero ver Yo te arruinaré Yo te arruinaré Yo te arruinaré Tú dale recto Bondeadito Que vas a llegar Bailando con todo Después un sí Y te voy a invitar Y seguiremos al cabo Corriendo Tripeando Esto se llama el erolero Te quito papá Te eriza los nervios Te pone a tripear Te pone a tripear Hey Esto se llama el erolero Te quito papá Te eriza los nervios Te pone a tripear Te pone a tripear Te invita a sonar Te invita a sonar Te invita a sonar